¿Cómo era tu casa cuando eras chico? Era la típica casa romana partida al medio. Estas que hicieron acá los italianos, fue Palermo, por todo el lado, después acá se estrecha y con Zaguán, y la casa se hizo así. Aquí en el fondo teníamos un patio de tierra, Mendoza, y había hormigas de varias tribus de hormigas en el fondo ese, y había lanchitas en la casa, porque debíamos hablar de una cerradera, entonces había muchas lanchitas, de esas, las bonitas, simpáticas, las grises chiquititas, con el cosiquito rosado. Y bueno, yo jugaba mucho en ese patio solo, porque mis hermanos, el mayor, me llevaba como 7 u 8 años a veces, según cumpleaños, y el otro me llevaba 4 años más, así que yo con ellos no podía jugar. Y siempre fui muy solitario, nunca jugué en la calle, en la pelota, y esas cosas que hacen los chicos.